Tanto en la cancha polideportiva blanca durante Padilla en el Barrio del Recreo como en la polideportiva del Barrio de la Floresta se juegan los cuartos de final del torneo de voleibol Copa de Duarárquez. Ya finalizando lo que es la segunda edición del 2018 del torneo Copa de Duarárquez y contento ya con los ocho mejores equipos del torneo para disputar los cuartos de final. Mañana si Dios lo permite en la Floresta jugaremos las semifinales y el día viernes la gran final ya para culminar el 2018. Un alto nivel técnico ha sido el demostrado por los equipos que participan de este campeonato que concentra toda la atención de los aficionados a esta disciplina deportiva. Bueno está terminando el equipo de Lizón Nueva Generación, el equipo de Primos, el equipo de Emergy, los veteranos, el BAF, el equipo de Combo de Lucas, en fin, ocho equipos que marcaron una muy buena regularidad durante el torneo y hoy se da la posibilidad que estén en estas instancias importantes y definitivas. Hoy tendremos en la noche dos partidos en Blanca Urán de Padilla y dos partidos en la Floresta para terminar los cuartos de final. Mañana las dos semifinales serán en el barrio La Floresta y posteriormente la gran final el día viernes en el barrio La Floresta después de 7.30 de la noche. La organización de este campeonato espera que el interés por este torneo de voleibol se mantenga entre sus seguidores. Gracias.